El día de hoy les traigo una función para sus teléfonos de Xiaomi que les va a encantar, les va a gustar bastante. Yo voy a hacer la prueba aquí en mi teléfono personal y espero que tú también lo pongas a prueba en el tuyo. Y vamos a ver que con esta función vas a sacar el máximo provecho a tu teléfono. Así que no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video. Iniciamos rápidamente con este video. Hoy vamos a ver esta característica que le va a ser único a tu teléfono. Para este ejemplo voy a utilizar mi teléfono personal, el Xiaomi 12T Pro. ¿Ustedes utilizan en su teléfono personal? Pues por respeto a ustedes, yo también. Así que vamos rápidamente a ver qué novedades nos trae esta nueva actualización. Y lo voy a hacer de inmediato porque ya lo tengo aquí actualizado. Y miren, lo que vamos a hacer es abrir la cámara y cuando yo tengo en la parte de atrás una imagen que tiene texto, ahí lo voy a acercar, rápidamente el dispositivo, como ustedes lo van a poder ver, me aparece esta opción aquí del documento. Entonces cuando yo haga clic aquí, el teléfono lo va a reconocer que lo que voy a fotografiar es un documento. Así que ahora lo que voy a hacer es voy a capturar y me aparece ya el documento. Así que la inteligencia artificial de Xiaomi ha aumentado bastante y ahí ustedes lo pueden ver que yo ya tengo el documento listo para editar. E incluso ahora puedo ir directamente a la galería para ver junto con mis otras imágenes que yo tengo ahí. Y cuando hago tap acá, puedo ingresar nuevamente a editarlo porque aquí ya me aparece una opción más de edición y es el editor de documentos. Aquí ustedes pueden ver que tengo o voy a tener varias opciones, como por ejemplo el original, el blanco y negro, el mejorado y el remover manchitas. En ocasiones tomamos una imagen y tiene algunas manchas por allí, entonces con este de acá yo puedo remover algunas manchas y me va a dar una imagen más clara. Como ustedes lo pueden ver ahí. E incluso aquí me aparece la opción de anti-distortion o anti-distorsión y de esta manera lo que yo voy a poder es mejorar el encuadre de la fotografía. Cuando yo lo quito se va a ver un poquito movido y cuando yo lo pongo también se va a mejorar. Eso depende de cada uno de nosotros. Por ejemplo aquí yo lo puedo mejorar como ustedes pueden ver. Voy a hacer tap nuevamente aquí. En esta opción de la parte del pie de la imagen, como ustedes se dan cuenta, aún me aparece la imagen completa. Cuando nosotros creemos que solamente tenemos el documento, incluso nosotros lo podríamos mejorar de esta manera. Yo no sé, lo voy a dejar a como creo que estaba. Creo que ahí está bien y creo que aquí también estaría bien. Entonces solamente le puedo mejorar y luego hacer tap en ok. De esa manera como ustedes pueden ver el encuadre ha mejorado bastante. A como estaba y a como está ahora. Ahora sí le voy a hacer tap aquí en ok o en la espita. Pero no solamente me permite esto, esta nueva actualización chicos, sino que también me permite hacer muchas otras cosas más. Sobre todo en la hora de la edición del texto. Porque ahora me permite hacer varias cosas. Voy a ir por ejemplo aquí en la parte inferior en los tres puntitos donde por lo general me aparece más. Y aquí me va a aparecer la opción de reconocer texto. En la parte superior aquí ustedes lo pueden ver, reconocer texto. Cuando yo hago tap aquí, miren qué es lo que pasa. Me aparece todo el texto aquí, incluso las letras en chino. Y yo ya lo puedo hacer aquí tap en copiar y enviarlo a alguien. Sobre todo cuando es un documento va a ser bastante rápido de copiar y enviar. O incluso si me permite aquí lo puedo editar rápidamente como ustedes pueden ver. Y es prácticamente un editor de texto. Además si tú quieres comparar el reconocimiento de texto con la imagen. Aquí hay una opción que dice revisar. Y tú puedes ver lo siguiente. Aquí está la imagen y aquí arriba está el texto. De esa manera tú puedes modificar el texto, corregir el texto si es que te ha pasado algo. Fer Zavala, pero aquí me aparece todo el texto y yo no quiero todo el texto. Solo quería algo en específico. No te preocupes, porque de esta manera tú lo vas a poder seleccionar eso algo específico que quieres. Solamente harías tap sobre el texto y listo. Lo puedes redimensionar, reseleccionar. Y luego solo lo harías tap en copiar. Y copiarías a quien quieres enviar la parte del texto que tú deseas. Como ahí lo puedes ver. Entonces está súper bien optimizado. Esta nueva actualización parece que ha mejorado muchísimo. Y por si acaso a ti no te aparece esta opción. Lo único que tienes que hacer es ir aquí a los tres puntitos. Vas aquí a ajustes. Y una vez que estás aquí vas a activar la opción que dice reconocer texto en imágenes. De esta manera vas a poder editar todo absolutamente de una imagen que tiene texto. Ahora Fer Zavala. Siempre lo haces en teléfono personal. Siempre lo haces en un teléfono de gama alta. ¿Por qué no lo haces en gama baja? Chicos aquí tengo el Redmi Note 11 Pro versión 4G. Y desafortunadamente estas opciones no funcionan. Solo funcionan en teléfonos con la gama alta o gama media alta. Sin embargo en teléfonos de la serie Redmi Note. Este es el último que está en el mercado. El Redmi Note 11 Pro. Pero la versión 4G. Sin embargo no funciona. ¿Y cómo lo vas a poder activar si es que tú tienes un teléfono? Por ejemplo de la serie Xiaomi 11T. Aquí abajo en la descripción del video te voy a dejar dos links. Uno de la cámara y uno de la galería. Y lo único que tienes que hacer es instalarlo. Yo lo voy a hacer juntamente con ustedes para que vean que a pesar que yo ya lo tengo lo puedo volver a hacer. Primero voy a descargar la opción de la cámara. Aquí dice mi cámara global Fer Zavala. Y lo voy a instalar juntamente con ustedes. Rápidamente. Descargar. Y aquí ya está descargando como ustedes pueden ver. Es bastante rápido. Ok. Ya descargó la cámara. Le hago tap allí. Y lo doy en actualizar. Sencillo chicos. Muy bien. Ahora si me sale escaneo de seguridad. Para ver si es que esta aplicación tiene algún tipo de virus. Y me sale que no. Le doy tap en abrir. Y ya está. Ahí como ustedes pueden ver. Le voy a dar tap en foto. Pero rápidamente. Como ustedes se van a dar cuenta. Lo reconoce que es documento. Ya está. E incluso aquí en la parte superior también me aparece que es documento. Muy bien. Entonces ahora solamente me faltaría descargar la galería. Así que ahora voy a mi galería global Fer Zavala. Y le voy a hacer tap en lo mismo. Solo para que ustedes vean que este archivo no tiene ningún tipo de virus. Empezar descarga. Y descargar. Si les sale la pantallita blanca. Ya saben tienen que hacer solamente tap hacia atrás. O deslizar de una esquina hacia el centro para ir hacia atrás. Ya está descargando. Bastante rápido. Bueno depende de la velocidad de internet que tengan. Son 113 megas. Y el anterior archivo 120 megas. Ya descargó. Le voy a hacer tap aquí en instalar. Actualizar. Como pueden ver ya está instalando. El escaneo de seguridad para ver si este archivo tiene o no la opción de por ahí algún virus. Un troyano, etc. Le doy tap en abrir. Y listo. Ya me abre la galería. Voy a los tres puntos. Ajustes. Y como pueden ver tengo la opción de reconocer texto en imagen. Y puedo hacer funcionar todas las características que tenía en antes. Aquí está reconocer texto. Aquí lo pueden ver. La opción de revisar. Todo está funcionando correctamente. Y si te gustó este video no olvides de darle manito arriba. Suscríbete al botoncito de por aquí abajo o por aquí al costado. Y nos vemos la próxima. Suscribirte no te cuesta nada. Pero me ayuda mucho. Así que nos vemos. Yo soy Fersabala. Chao, chao.